Bueno, me parece muy importante inicialmente mencionar que es un balante altamente positivo por la participación inicialmente, en algunas modalidades fuimos sede del Zonal Nacional, logramos clasificar en una muy buena cantidad de disciplinas deportivas, 11 disciplinas deportivas, estuvimos compitiendo con las mejores universidades del país, universidades con unos grandes presupuestos, un volumen también de deportistas muy amplio y de todas maneras en todas las disciplinas nos pudimos destacar. Mencionar que para mí en lo personal es significativo encontrar medallas en unos deportes donde era muy complicado en ocasiones anteriores. En resumen podemos decir que obtuvimos dos medallas de bronce en la modalidad de judo, importante también reconocer a un deportista histórico de nuestro municipio y de nuestra universidad que nos regaló tres medallas de oro, nuestro deportista Juan Diego Parga que este año estará representándonos en los Juegos Panamericanos como deportista de la Selección Colombia, Juegos Panamericanos Universitarios en el mes de noviembre. De la misma manera también obtuvimos una medalla de bronce, una medalla de bronce muy significativa con Alejandro. Para nosotros por primera vez obtener una medalla de bronce que tiene sabor a plata en la modalidad de última y femenino, muy importante, muy hermoso ver la entrega de esas niñas, el compromiso. De la misma manera histórico para nosotros una medalla de plata en la modalidad de fútbol, en la rama femenina. No habíamos obtenido en este deporte, en la rama femenina, una posición tan importante en la historia de los Juegos. Creo que en la universidad se viene haciendo un trabajo muy serio, muy honesto, muy responsable, muy transparente con el deporte. Desde luego agradecerle a nuestros directivos, a la rectora y al vicerrector administrativo que se han puesto la camiseta y han hecho los esfuerzos tan importantes para poder contar con los recursos, con la preparación y entregar esta clase de resultados a nuestra universidad.